Y bueno pues esta noche, vamonos Rezi, vamonos bonito, con las buenas cumbias, las cumbias sabrosas, las cumbias que están de moda, las cumbias con chiquichap, vamonos Rezi esta noche. Ese es el nuevo sabor de la cumbia. Vamos a empezar a bailar, vamonos Rezi, este tema que nos dice, esta noche. Ese es el nuevo sabor de la cumbia. Venga la cumbia, vamonos, vamonos, sabros, sabros. Venga la cumbia, venga la cumbia, una cumbia sabrosa. Ajá, ajá. Ese chavo mix, hoy con el sabio perro. Que bonita cumbia. Que bonita cumbia. Venga el cachito bonito. Echale sabor Ahí Ahí ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Son las cumbias sabrosas Las cumbias con Chiquichop Venga Chiquichop Venga Chiquichop Ajá, ajá ¿Cómo se llamó? 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 Venga los hambores Chulos los hambores Ajá, ajá Venga la cumbia Tambores Tambores Tiene ritmo y tiene mucho sabor Ahí Ahí Mira qué bonito Se apareció En mi ventana ¿Cómo se llamó? La cumbia Ajá No estaba vuelo Era urania Venga el chucho Lo tengo Ya era ya La cumbia 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 Qué bonita cumbia Una cumbia sabrosa Ya se va Ah